No dejes que caiga el placer de esta noche Ven conmigo, te mostraré el camino Mueva Mueva, 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 que se mueva, que te mueva Muevete Mueva Mueva, 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 mueva Mueva, mueva, mueva Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 muévelo Mueve, 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 mueve ti Ven conmigo, te mostraré el camino Gracias por ver el video